Toma chocolate, pa' lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes. Tú tienes la cabeza de gigante, tú tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo ahora te grita, ve, ve, cabecita. Tú me alientas del deseo divino de hacerte mía, me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero contener. Con sus dudas latinantes, que me la quedan, me quita. La querida y yo la adoraba, no lo tenía que aborrecerla. Todo fue así, todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo valé para complacerla. Todo fue así, todo fue por ella. Tanto se burló de mí, y ahora no puedo verla. Todo fue así, todo fue por ella.